Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a su pasado? ¿Te acordarán de mí? Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicción Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pello Desde mi percanta que acento de mi pobre corazón Sin embargo yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para mi madre Y yo sé en todas partes pedazos de mi vida Y la ilusión querida que no podré olvidar El cotorro abandonado desvanea el sol de la mañana Asoma por la venetana como que cuando estaba Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no lo comía Al verme solo el otro día también me dejaba Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado? ¿Te acordarán de mí?